Un alumno del quinto de secundaria me dice, amigo Danielito, ayúdame con este problema, por favor. Dice, determine la suma de los dígitos de X. Oh, y me dan este patrón. Inmediatamente, lo que yo puedo visualizar es que este 7 y 4 suman 11. Este 8 y 3 suman 11 también. Oh, vamos a ver si la casualidad se repite. 5 más 10, 15 tengo por aquí. Y 6 más 9, 15 por acá. Oh, el patrón se cumple, estimado amigo. Entonces, 8 más 12, por aquí es 20. Y este X más 3 también tiene que dar 20. El X sumado con 3 te da 20. Entonces el X es cuánto? 17. 17 más 3, 20. Pero te piden la suma de los dígitos. Y los dígitos es 1 más 7 igual a 8. Esa es la respuesta, mi estimado amigo. Muchas gracias.